La Secretaría de Salud reporta este 25 de noviembre de 2020 que en México hay 56.104 casos activos y 136.679 casos sospechosos de COVID-19. 103.597 personas han fallecido y el 74.5% de los casos se ha recuperado. En esta temporada de frío, protégete, refuerza las medidas de prevención e higiene y sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Gobierno de México